Sí, la verdad, cada día mejor, cada día mejor. Tenemos, como tú dices, nueve días para nuestro primer partido aquí de locales con Yalmacán. Y sí, yo creo que estamos en un 80%. Un 80%, nos falta un 20% que tenemos que luego recuperarlo lo más rápido posible para empezar el torneo lo mejor que se pueda. Porque sí, la verdad, por desgracia, los tiempos nos agarraron un poquito. Un equipo que se armó en poco tiempo al último, pero con muy buenos jugadores, un buen técnico, una buena directiva. Es un rival difícil, que tenemos que hacer las cosas bien. Depende de nosotros lo que hagamos bien para ganar ese partido y no dejar de hacer nada.